¿Qué es lo que yo escucho? Un quinto llamando Y no aguanto El adiós tumbando Y aquí está repicando ¡Qué rico bongo! A ti te conviene Oye bien lo que tienes Y va aguanto El adiós tumbando Y aquí está repicando ¡Qué rico bongo! Y yo te lo traigo para ti Mi ritmo llama Y dice así Escúchalo Sonar ¡Ay! A ti te conviene Oye bien lo que tienes Y va aguanto El adiós tumbando Pero qué rico es mi huevo Oye lo que te conviene Oye lo 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 que te conviene Para que goce tu gente Oye lo que te conviene Mensaje de agonía Oye lo que te conviene Oye lo 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 oye Coyolón, Coyolón 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 Oye, lo que te conviene Oye, lo que te conviene Oye, lo que te conviene Me arrupa la tumba, arrupa el tambor Oye, lo que te conviene Me sale mal el guantón Oye, lo que te conviene Y te lo traigo para ti Oye, lo que te conviene Hay cabecinas pa' mi lleno Oye, lo que te conviene Cuando te dice, te dice yo Todo lo que te conviene Oye, lo que te conviene Oye, lo que te conviene Oye, lo que te conviene Isla linda y bonita Con sus aguas benditas Yo le canto a la isla de mi encanto Isla linda y preciosa Sobre todas las cosas Yo mantengo en mi mente Tu memoria Puerto Rico Puerto Rico Isla de gran riqueza Isla de gran riqueza De cariño y belleza De palmeras y playas sin iguales Isla tierna y pura Y de gran hermosura Verdes Valles Y pueblos hechiceros Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico Isla linda y preciosa Maravillosa 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 Isla linda y preciosa Maravillosa Maravillosa Isla linda y preciosa Maravillosa 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 Te canto a ti Puerto Rico Islita donde nací Porque tu eres mi encanto Como te extraño yo a ti Puerto Rico Isla linda y preciosa Maravillosa 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 Te canto yo desde aquí, Puerto Rico Isla linda y preciosa Vamos a andar para villana Música Música Isla linda y preciosa Vamos a andar para villana Música Isla linda y preciosa Vamos a andar para villana Música 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 Está caliente la llaco La yuca quema la boca Si me la tibias un poco Podré comerla Sabrosa paranga Música Esa maranga Quema la boca Si me la tibias un poco Para comerla Sabrosa Yo no me como esta vianda Porque me quema la boca Si me la tibias un poco Podré comerla Sabrosa paranga Música Esa maranga Quema la boca Quema la boca Quema la boca Tibias un poco Para comerla Sabrosa La papa Está muy caliente La yuca Quema la boca Si me la tibias un poco Podré comerla Sabrosa Malanga Ay que rica está Malanga Para sabor y al tuve Malanga A quien no le gusta la malanga Malanga Con yuca y a mi chantija Malanga Música 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 Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa' Guarañar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa'guarachar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa'guarachar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte Pa'l monte pa'guarachar Vámonos pa'l monte Que el monte me gusta más Ese mundo está travieso, y aunque eso no importe a mí, no puedo controlarlo, sigo contento y feliz Vámonos pa'l monte, pa'l monte como a la charla, vámonos pa'l monte, que al monte me gusta más Aquí en las grandes ciudades, solo se ve con el tío, yo allá en el monte mío, hay en paz y fascinación Vámonos pa'l monte, pa'l monte como a la charla, vámonos pa'l monte, que al monte me gusta más Dicen que poquito a poco, se acerca la depresión, y no se agosan ni amigos, no tumban el vacilo, vacilo Vámonos pa'l monte, pa'l monte como a la charla, vámonos pa'l monte, que al monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que al monte me gusta más Vámonos pa'l monte como a la charla, vámonos pa'l monte como a la charla, vámonos pa'l monte, que al monte me gusta más Vámonos pa'l monte como a la charla, vámonos pa'l monte como a la charla, vámonos pa'l monte, que al monte me gusta más Para el monte me voy Porque contento estoy 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 Para el monte me voy, porque con esto estoy Para el monte me voy, porque con esto estoy Para el monte me voy Para el monte me voy Para el monte me voy, porque con esto estoy Para el monte me voy, porque con esto estoy Para el monte me voy, porque con esto estoy ¡Vaya como uno! 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 ¡ Ahora Niki 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.